Bien, sí, continuando con el pronóstico para la jornada dominical, acá en vivo directo del hipódromo La Rinconada, estamos con el pronóstico de nuestro pana Juan Carlos Magallanes y este servidor Luigi Marquiano, el efectivo del cronómetro, recuerden, estamos en la página 44 de la revista Gacete Ímica, página 44, ahí está nuestro anuncio. ...cuenta Twitter, arroba crono efectivo, estaremos orientándole sobre, en toda la semana, sobre los retirados, los adelantados y los buenos ejercicios de este servidor Luigi Marquiano y bueno, los ejercicios de los ejemplares, pero ahí tendrá la orientación de cómo van esos ejemplares entre semana a través de crono efectivo, arroba crono efectivo, esa es nuestra cuenta Twitter, para que usted entre y comience a ganar ...y sea orientado con un verdadero timekeeper, trabajando acá en vivo directo del hipódromo La Rinconada. Bueno, cuarta válida, continúa el pronóstico, esta competencia para aspirantes aprendices, que bueno, ya está un poquito más adelantado, no va a correr el 5 de Imeraki Angel, número 5, vamos a indicar inminente, en plan que se ha visto bastante bien con Alejandro Colina, el jockey que bueno, ya tiene una cruzada en las rayas, se ha visto bastante bien inminente, el ejercicio, ...este lo tenía anteriormente Oscar González, anda muy bien para esta competencia, el letrado, el otro desemper que va a estar decidiendo con Diego Carrasco, y vamos a incluir en la fórmula el número 7, Mauro Enrique, el número 7 que se ha visto bastante bien, así que 1, 2 y 7, las fórmulas de esta cuarta competencia válida, novena carrera. En la décima copa iraquí, no corre el Chemona, ya lo antes mencionado, vamos a estar pendientes en esta carrera donde vamos a tener información de última hora, se han visto bastante bien todos los ejemplares, desenfrenados, se ha visto muy bien, ...el ejemplar Tony Gray anda totalmente espectacular aquí en la cancha de Rinconada, este 2PB de la cuadra de Andeo Serafini, tienen librada de esperanza de este campeón, ...Splash, es otro ejemplar que anda súper tronado en la cancha de la Rinconada, así que vamos a pronosticar este número 3, Splash, como nuestra primera información, sin orden de preferencia, vamos a estar pendientes en esta competencia que es información de última hora. ...el número 10, Tony Gray, el antes mencionado que se ha visto bastante bien, desenfrenado, otro que anda muy bien, también tiene un pozo de fe en su cuadra, y Prince Poi, el número 5, 3, 5, 7 y 10, la fórmula de la quinta competencia válida. ...y en la sexta, bueno, vamos a estar pendientes en esta carrera, vamos a incluir el número 10, Alaraca, el número 10, esta es una de las competencias que, de verdad que bueno, hay que tener un dado, Juan Carlos Magallanes, ...en esta carrera, Chicora, muy bien, para esta competencia va a estar decidiendo Chicora, vimos muy movido la gente de esta cuadra, en entresemanas, Almaratina, es otra yegua que va a estar decidiendo la competencia, ...diez, once y nueve, y bueno, de aquí, también tenemos que incluir esta yegua en el fin, así que, ocho, nueve, diez, y once de cadenita, esta competencia... ...ustedes, es a la altura de la segunda válida de otra melodía, se hace nuestra línea, ahora la tenemos acá a nuestro compañero Juan Carlos Magallanes, para que le traiga la información, la orientación, ...y el pronóstico para la jornada dominical, las tres últimas competencias, le damos acá, en mando de Juan Carlos Magallanes, ...y le doy las gracias a todos ustedes, recuerden la semana que viene, de nuevo por acá, a través de tu hipismo, y bueno, con la orientación de este servidor, ...recuerden nuestro código, cincuenta cero seis, activada nuestra información, y la línea novecientos, llame la línea novecientos, cincuenta cero seis, para que consiga toda la orientación. Bueno, Juan Carlos, finalice con el programa, aquí, bueno, el trabajo que le hacen a la pista, viendo un buen trabajo, así que, adelante, Juan Carlos Magallanes. Bueno, sí, cuarta competencia válida para el cinco y seis, en esta competencia voy a quedarme con mi línea para el día domingo, ...se trata del caballo inminente, el número dos, un ejemplar que debuta en las manos del entrenador Abraham Campos, ...vamos a indicarlo como línea por acá, para el día domingo, acá en el hipódromo La Rinconada, ...en esta carrera de aspirantes aprendices, acá en el hipódromo La Rinconada. Así que, inminente, va a ser mi línea en la cuarta competencia válida, quinta, quinta válida para el cinco y seis, Copa Iraquí. Bueno, vamos a darle este regalito a toda la gran afición, aquellos que son hípicos de cuatro, cinco años para acá, cinco, seis años, Andrés Ibañez. Vamos a darle un regalito a esta gran afición, ¿quién fue el caballo Iraquí? Iraquí fue un caballo entrenado por Daniel Pérez, el caimán, triple coronado en el año 1986, ...a las órdenes del supercampeón Juan Vicente Tobar, ganador de 16 estadísticas acá en el hipódromo La Rinconada, ...el supercampeón Juan Vicente Tobar, que en paz descanse. Este caballo fue triple coronado en el año 1986, el caballo Iraquí, en la que esta quinta válida se le rinde un bonito homenaje a este caballo Iraquí. Bueno, quinta competencia válida, vamos a indicarle a Desenfrenado, el número siete, un ejemplar que ganó a lo campeón este caballo. Vamos a acompañarlo con Tony Grace, el número diez, un ejemplar que yo lo tengo como un prospectazo acá. Vamos a acompañarlo con Splash, el número tres, no se puede dejar por fuera este invicto de la cuadra de Ricky D'Angelo. Así que, en números siete, diez y tres, en esta quinta competencia válida del cinco y seis. Llegando a la carrera del cierre, una carrera bastante parejita, en primera marca, esta yegua Barranca, está la número catorce. Una yegua que le han corregido aquí en la cancha sus problemas, una yegua que no traqueaba. Ahora la yegua la están trabajando con un pony, con el jinete encima, pero agarrada con un pony. Y la yegua ahora sí está ejercitando, como ustedes pueden ver en su revista, esta yegua viene de mejorar una barbaridad. Viene de llegar a solo ocho cuerpos en su reaparecida. Y esta yegua va a estar decidiendo esta sexta válida para el cinco y seis, la número catorce, Barranca Estar, número catorce. Vamos a acompañarla con la yegua Alaraca, la número diez, la yegua de Morri Saigua. Una yegua que el día lunes y toda la semana le he visto muy bien acá en la cancha de la Rinconada. Y una tercera marca, no se caigan con la yegua Alaraca, la número cuatro. Así que en números cuatro, diez y catorce, en la sexta válida para el cinco y seis. Bueno, nos despedimos dándole las gracias acá a nuestro compañero Andrés Ibáñez, a su padre. Le mandamos un saludo a José Ibáñez. ...de Luigi Marcano, de mi persona Juan Carlos Magallanes. Le desea de mucho agrado a la hora de hacer sus combinaciones. Y lo esperamos la próxima semana por acá, por Tuipimo Digital, a través de tuipimo.com. Viernes para sábado y para las competencias de sábado y domingo, acá en el Hipódromo La Rinconada. Para la suscripción, por el 0426 607 0661. Saludos a todos y hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.